Desde el primer caso de coronavirus en Ecuador, la situación no ha hecho más que complicarse. Medios internacionales hacen eco del estado actual del país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, a la cual muchos denominan la Wuhan de Latinoamérica. En las calles de este puerto, que tiene más del 60% de los casos confirmados en el país, que ya superan los 7.500, encontramos escenas como estas, cajas y más cajas. Pero en algunos barrios y aceras, vemos escenas que rompen el corazón. Cuerpos sin levantar, que han sido abandonados por familias por miedo a contaminar a los demás en sus hogares. Otros agonizan tendidos en la calle. Y es que enterrar a los muertos en Guayaquil se ha convertido en toda una odisea. Debido a esto, la Policía Nacional, bomberos y militares han empezado a recoger los cuerpos. Medios informan que a diario se recogen hasta 100 cuerpos. Dato que dista de los balances oficiales que presenta el gobierno, en el que hasta el cierre de este reportaje decía que el número de fallecidos por COVID-19 eran 355. Los hospitales están saturados. No hay equipos para atender a los pacientes, pero tampoco hay suficientes equipos para proteger a los doctores. Sin embargo, en las calles, muchos parecen no ser conscientes de lo que ocurre. En uno de nuestros recorridos, encontramos a personas circulando sin ningún tipo de protección, por lo cual ahora se decretó el uso obligatorio de mascarillas al salir. En redes sociales, muchos piden ayuda internacional y afirman que Ecuador no está preparado para esto. Como Madeline Zúñiga, quien perdió a su abuelo en pleno momento de crisis. Él empeoró y mala suerte de que justamente empeora cuando se declara cuarentena en el país. Se lo llevó y prácticamente le dijeron que tenía amigdalitis, no lo quisieron revisar más. Le dieron paracetamol, lo regresaron acá a la casa. Después, en vista que mi abuelito no mejoraba, se lo llevó a una clínica. Cuando lo vieron, le dijeron que él necesitaba oxígeno. Ni siquiera lo dejaron subir, no lo dejaron ingresar. Le dijeron que necesitaba oxígeno, que ellos no tenían oxígeno y que no tenían camas. Yo estuve llamando al 171, al 911, y no nos querían atender. Frente a la emergencia, intentamos comunicarnos con el Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, se refirió a esto en un mensaje al pueblo. Esta semana hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. Pero esta semana también tenemos noticias positivas que nos llenan de esperanza. A partir de este lunes, en todos los hospitales del sector público, en Guayas, contaremos con más de 1.500 camas diarias para atender a pacientes de COVID-19. La salud de los ecuatorianos es nuestra máxima prioridad. Existen ya suficientes exámenes de COVID para realizarlos a la población que lo requiere. Hemos aumentado la capacidad de procesamiento de pruebas en los hospitales de la Seguridad Social también, tanto en Guayaquil, Quito como Cuenta. Adicionalmente, en esta semana ya estará activa la plataforma de diagnóstico molecular que permitirá procesar cerca de 1.000 pruebas diarias adicionales a las que hemos anunciado ya. En las últimas horas, ayuda internacional ha estado llegando de países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Mientras, Ecuador solo espera que esta pesadilla pase pronto. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabet Carchi, Mundo Cristiano.